Es tan mal Tenerte siempre junto a mí Un error Me hace dar todo lo que soy Fue real Resbalé y en tus brazos caí Me venció No hay nada que pueda hacer Y está bien Si significa estar junto a ti Abrázame Y nunca, nunca me Dejes ir A mi vida No bastará, bastará Para siempre No bastará, bastará Yo me rindo Y moriré, moriré Si no estás junto a mí Sabes que Naciste de la razón Que en mí Mi alma no te dejará ir Acabó Con todo lo que un día Prometí Prometí Lo que nunca fui Lo seré por ti Lo que nunca di Todo lo doy por ti Lo que nunca fui Lo seré por ti Lo que nunca di Todo lo doy por ti Todo lo doy por ti Sin todo clara estar Ya no puedo dudar Jamás podré escapar Es tan fuerte Tan natural Tan natural Tan real Tan natural Tan real En mi mente Jamás podré escapar